Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Hola mis amigos, tomamos carretera hacia la zona norte, Ocibao, vamos a uno de los municipios más hermosos y de lo que más me gusta de la provincia de Santiago, Zahoma. Ahí estaremos conociendo algunos lugares turísticos que en breve les presentaré, por supuesto siempre acompañado de la familia. Con carretera por la autopista Duarte recorrimos 186 kilómetros para visitar parte de los atractivos turísticos del municipio de San José de las Matas, mejor conocido como Zahoma, de la provincia de Santiago de los Caballeros. Pero antes una parada obligatoria la hicimos para disfrutar de un sabroso desayuno dominicano en el típico Bonao, un lugar que les recomiendo. Y una parada obligatoria para todas las personas que visitan la zona norte, Ocibao, es en el rancho típico en Bonao y es que aquí se desayunan riquísimos. Todo el que visita esta zona debe darse su paradita para que disfrute del barrio. Seguimos hasta Santiago, la ciudad corazón, al norte de República Dominicana, segunda ciudad en importancia del país. Santiago de los Caballeros posee una de las entradas más hermosas de República Dominicana con el Monumento a los Héroes de la Restauración, mejor conocido como el Monumento Eregido para conmemorar el 100 aniversario de la independencia del país. Seguimos nuestro trayecto desde Santiago hasta el municipio de San José de las Matas, Zahoma, unos 47 kilómetros por una carretera entre montañas, en su mayoría de gran esplendor. Una vez en Zahoma aprovechamos para hacernos fotos en su colorida bienvenida. Llegamos al lugar donde nos esperamos una hermosa viga rodeada de la más hermosa naturaleza que caracteriza esta zona. Nuestro primer destino en San José de las Matas nos llevaría a unos 10 kilómetros hasta un hermoso fuente de agua fría y cristalina. Allí visitamos cracos y chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la próxima semana seguiremos disfrutando de los atractivos de Zahoma. ¡Hasta la próxima!